...y ante los diputados y diputadas, ante el pueblo, ante el poder popular, ante los poderes, ante los compañeros de otros países que han venido a nuestro país, sin ningún tipo de duda que lo que estamos haciendo se corresponde con el deber y la obligación sagrada que tenemos de hacerlo. Gracias, señor. Gracias, señor. Compañero, hermano, camarada, Nicolás Maduro Moro, jura usted por el Dios de sus padres, jura usted por su honor, jura usted por la patria, delante de nuestra bandera, delante de nuestro pueblo, delante de los poderes establecidos en esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, delante del poder popular, los voceros y voceras del poder popular, delante de todos aquellos que nos están viendo y observando en este momento por televisión, jura usted cumplir y hacer cumplir esta Constitución, las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, y a luchar incansablemente porque el pensamiento, la obra de nuestro camarada, compañero, presidente y líder supremo de la revolución bolivariana, cada día se solidifique más, cada día la consolidemos más y el pueblo de Venezuela pueda gritar a los cuatro vientos que es libre, ¿lo jura? jura, diputado Diosdado Cabello, compañero y hermano, juro a nombre de la memoria heroica de nuestros pueblos indígenas, de Huaycaipuro, de nuestros libertadores y el más grande de ellos, Simón Bolívar, de Ezequiel Zamora y su ejército de desarrapados, juro a nombre de nuestros niños, de nuestras niñas, de los soldados de la patria, de los obreros, de los campesinos, juro a nombre de la lealtad más absoluta al comandante Hugo Chávez, que cumpliremos y haremos cumplir esta Constitución Bolivariana con la mano dura de un pueblo dispuesto a ser libre, lo juro. Y así lo hiciere, que Dios, la patria y el glorioso pueblo venezolano os premie. Estamos seguros que así va a ser y Venezuela seguirá el camino y la ruta que nuestro comandante Chávez nos fijó. Venezuela seguirá la ruta de la construcción del socialismo bajo su mando y su dirección, cumpliendo los lineamientos y los mandatos del comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva el comandante Chávez y Maduro, que 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 viva el comandante Chávez como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela por parte del presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello Rondón. ¡La lucha sigue! 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 Gloria al bravo pueblo que en tu corazón a él es canto, a mi unión. Gloria al bravo pueblo que en tu corazón ¡La ley respetando la virtud y honor! ¡Abajo cadenas! ¡Abajo cadenas! ¡Gritaba el Señor! ¡Gritaba el Señor! ¡Y el pobre en su lluvia! ¡Gritaba el Padre! 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 su corazón, la ley respetando la virtud.